¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta, yo tengo la pista en el amor, el amor con mi corazón, es el que es el pivoteo. Yo sé que te pasa el beso, el amor con mi corazón, es el que es el pivoteo. Y yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y yo sin ti, tú sin ti, tú sin ti, dime que puedo ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. No, me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!